Hola nenes, hola nenas, ¿cómo están? Hoy está en un nuevo vídeo Y bueno, hoy estamos, vale, me voy a ir para allá, ¿vale? Para un salón, ¿vale? Voy a parar un momento de esto, ¿vale? Y voy a seguir con el vídeo A ver, voy a seguir con el vídeo Vale, estamos tranquilamente viendo Chicos, ¿qué hablas? Que no hable los cuadros, ¿eh? Que va a asustar porque el cuadro ha hablado, ¿eh? Pero que los cuadros no hablan No hablan los cuadros Y no sé por qué me hablan a mí No sé, no sé, no sé, no sé, de verdad, no sé Ahora me he quedado aquí atrapado, ¿sabes? A ver Mira, mira Me he quedado aquí atrapado, ¿sabes? Y ya Vamos, que estoy grabando A ver A ver, ¿sabes? Bueno, esto es lo más bonito Abuelo, la verdad Abuelo, que estoy grabando un momento Vale, bueno Esto es ya Lo más feliz que estoy yo Vale, mi abuelo da tanto por culo No me dejan grabar los vídeos ¿Vale? Con el móvil A ver, mi abuelo está allí Vale Abuelo Saluda 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 ¿Qué haces? El indio, ¿no, eh? ¿El indio? ¿Qué indio? No, no hay humo Vale, lujo ¿Dónde estás? Ah, bueno, que gracioso eres Bueno, vamos a seguir Mira, mi abuela está tremendo aquí, ¿vale? Vamos a saludarla Abuela Saluda que para un vídeo está tan intento tú y bueno así en esto tirando con el móvil mío estoy grabando con el de mi padre vale porque no tenía otro móvil para grabar sin batería de la vida y bueno aquí grabando vale porque así que no subo vídeos y hago directos hoy bueno he decidido grabar un vídeo con el móvil para que tenemos datos a la vez y así de mi vida propia a ver ya a ver a los móviles vale en una superficie pero del papel que no tengo trocito para grabar sólo lo del papel apoyo aquí apoyo aquí apoyo aquí aquí me apoyo aquí sabe si le pongo a grabar no sé no se me gusta siempre apoyar el móvil cosas de vida que no voy a explicar vale a ver estamos aquí vale vale voy a hacer esto vale para grabar el contenido ya cualidad estamos aquí vale para grabar los vídeos bueno voy a seguir explicando vale porque no subió vídeos vale porque que estoy grabando y bueno os explico yo voy a tiempo si grabar un vídeo porque no me daba después de nada no sé qué hacer no sabía qué hacer no sabíamos qué grabar no sabíamos qué grabar claro no sabíamos qué grabar y bueno se me ha corrido a grabar aquí un vídeo pequeño y explicándole por qué sabes estamos aquí vamos a ver mi pata lo que está aquí está aquí está aquí para estar cómodo para estar cómodo ¿y lo dejas tirado? ¡Abuela! ¡Eso no! ¡Abuela que tira bando! ¡Sí! 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 ¡Lo bonito que se ve! ¡Está muy bonito todo! ¡Está todo precioso! ¡Está todo precioso! ¡Ya está! ¡Está todo precioso! ¡Sí! ¡Abuelo! ¡Déjame ya le tonta! ¡Ponte, ponte, ponte! ¡Quita eso de ahí! ¡Que tú te pongas! ¡Ponte, ponte, ponte! ¡Ponte, ponte! ¡A ver abuelo! ¡Abuelo! 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 ¡Qué coñazo de niño oye! ¿Qué piensas? ¡Venga déjame ya en paz hombre! ¿Qué piensas de mí? ¿Qué piensas de mí? ¿Qué piensas de mí? ¿Qué piensas de mí? ¿Eres un poquillo tonto? ¡Abueloso! ¿Qué piensas de mí? ¿Qué piensas de mí? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está todo por culo? ¿Dónde tienes el otro? ¡Catájate! ¡No sé! ¿Dónde lo habrá perdido ya? ¡Serve el travesti! ¡No diré! ¡Por Dios! Niño, usted no puede saber nada ¡Abuela! ¡Monte! Mira, mira, mira ¡Ahora está descuadriculado! ¡Qué susto! ¡Abuela que está saliendo! ¡Hola! ¡Ay! ¡Aguila! ¡Abuela! ¡Está tapando la cámara! Ah, ¿Qué la has puesto? ¡Mira se Erstamo saliendo br clínica lancha! Oh! Jajajajajaj. ¿Cómo va a salir? ¡¿Cómo va a salir la flor?! ¡Que flor no sale! ¡Que no sale la flor! Wgra! ¡Que no sale la flor amuela! ¿Qué la estoy viendo yo? Pero la cámara no sale, ¿Vale? ¿No? La cámara no sale porque? ¿Por qué no? ¡Ya lo vas a ver! Que no sale porque lo digo yo Ya lo vas a ver, ya lo vas a ver Amora, si no sale te tienes que tirar un huevo en la cabeza Ya mismo viene nuestro cumple ¿Cuándo? En el febrero Ya falta, poquito, poquito ¡Canta que nos falta! ¡Ay, ay, ay! Voy a ver si tu padre sale A ver Amores ¿Vale? Esto es El Podemino Me veo con esto Oh Me he muerto Oh si, me he muerto Me he muerto, no De la platina esta Me he muerto Me he muerto, chicos No sé, me había muerto en un rato Estamos aquí en el suelo, ¿sabes? Vale Me tengo aquí en el suelo, ¿vale? ¡Ay! El móvil Me tengo aquí en el suelo, ¿vale? Porque sí Bueno Vamos a ver Bueno, voy a terminar el vídeo para que no me quiera enredar, ¿sabes? Vamos a ir terminando grabando este vídeo Siete minutos llevamos ya en el vídeo, ¿vale? O más, más Unos segundos más Bueno Está en la calle Bueno, vale Os explico, a ver Lo menos aquí sabe el reciente, ¿eh? Bueno, yo O sea, que me ve bien Me voy a poner así, ya no sé cómo creerme A ver Os explico Vale, es que mira Están todos dormidos Lleganos, pero no se está bien Vale Es muy bien, sí Ojo 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 Grata Ojo Casi